El presidente de la república cada vez que se refiere al tema de los salarios habla de que un 80% de los asalariados están por debajo de los 15 mil y que es difícil con esa cantidad de recursos poder comprar lo que el empresario produce, un círculo vicioso. Entonces en este caso el Conep aún plantea que es difícil un aumento salarial, ¿por qué? Nosotros hemos estado planteando, entendiendo la situación que existe en el país y la gran necesidad que tenemos de aumentar los niveles de prosperidad y de bienestar de los dominicanos, que es un compromiso de todos. Hemos estado planteando que tenemos que hacer las grandes reformas económicas que requiere el país para avanzar. Y hemos estado sistemáticamente pidiendo que se discutan los pactos que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, el pacto eléctrico. Con los costos de electricidad que hay en la República Dominicana no hay manera que los pequeños negocios puedan crecer y desarrollarse. Sobre todo en un país donde la mayoría no tienen generador alterno, es decir que cuando se va la luz dejan de producir. Entendiendo que el 91% de los negocios que hay en el país son microempresas, es decir pequeñitas empresas con menos de 15 empleados y muy poco capital. Y que tenemos que resolver el costo de la energía eléctrica. Hemos dicho que tenemos que sentarnos a resolver el tema de los impuestos que distorsionan la producción y que impiden que los emprendedores y los pequeños negocios puedan avanzar y subsistir. Me refiero a el adelanto de Itevis, que es mortal para una pequeña empresa. Sí, eso es un desastre. El anticipo del impuesto sobre la renta, que es decir sobre la base de las ganancias del año pasado, tú tienes que anticipar dinero al fisco. Puede estar llevándote mágaro este año. Y el 1% de los activos. Y el anticipo es peor porque es lo que tú no has vendido todavía. Exactamente. Y el 1% de los activos, que es un impuesto a la existencia del negocio. Es decir, usted puede tener pérdidas este año. Dionisio tiene su empresa de comunicación y es su primer año. Y él dice, bueno, yo voy a perder este año porque es normal que uno el primer año pague nóminas, pague los servicios y financie la pérdida. Tuve una pérdida de un 10%. Busco un prestamito y el año que viene me empato y cubro ese financiamiento. Aquí, entonces, aún teniendo pérdidas, tú tienes que pagar impuestos. Un 1% de los activos que tú tienes registrados en el libro. Y tú tienes que buscar dinero prestado para pagar también los impuestos. Y eso está sobre, esa espada de Damocles, está sobre la cabeza de los negocios en la República Dominicana, que en su mayoría son MIPIMES. Y nosotros hemos dicho, tenemos que resolver esto. Lo otro que hemos dicho que hay que resolver es el tema de los costos laborales. Por cada peso de salario que tú pagas en la República Dominicana, si eres un generador de empleo, un empresario, pequeño, micro, grande o mediano, tú tienes que buscar 65 centavos para pagar cargas. ¿Qué significa esto? Que si yo te pago 10 mil pesos, Dionisio, tengo que buscar 6 mil 500 pesos adicionales para pagar la seguridad social, para pagar el Infotepa, seguridad social es pensiones y salud, para pagar riesgos laborales, para pagar, para hacer reserva del bono sobre los beneficios, si tú eres formato, para hacer reserva del doble sueldo, que es un salario 13, para pagar vacaciones y tengo que hacer reserva para preaviso y para cesantía. Y todo eso sale del bolsillo de la empresa, aunque no va al bolsillo del trabajador. Y lo peor de todo eso es que va creciendo. Ese 65% al quinto año ya es un 100%. Al décimo año es un 140%. Raffi, pero tenemos unos cuantos años, de acuerdo a las informaciones, a los datos suministrados por el Banco Central, que estamos en una creciente economía, en una posición donde los empresarios han registrado ganancias. Entonces hay que distribuir, hay que soltear esas ganancias con los más necesitados, que son aquellos que tienen la plataforma del empresariado en sus manos, prácticamente, porque en ellos se sustenta. Qué bueno que tú dices eso, Dionisio, porque entonces me permite decirte algo más. Es que los sectores que tradicional en los últimos años han estado creciendo de manera más dinámica, son los que generan menos empleos. Y los grandes generadores de empleos, entonces, han tenido un crecimiento muy moderado. Y además de ese crecimiento moderado, tú dirás, creció la productividad, pero cuando te revisas el crecimiento de las cargas laborales, te vas a dar cuenta que en la medida en que creció la productividad, se colocaron costos adicionales, encima del salario. Y además de eso, de ese crecimiento de la productividad, tuvimos 10 reformas fiscales. Y lo que hemos dicho es, hay un problema en la República Dominicana, porque el modelo económico sobre el cual hemos estado moviéndonos en los últimos años, se agotó. Las últimas grandes reformas económicas que se hicieron en el país fue en el año 1992. Después de ahí, suscribimos tratados de libre comercio. El mundo y el esquema de comercio internacional cambió. Nuestra economía, que era eminentemente industrial y agrícola en aquel tiempo, cambió también. Hoy tenemos sectores de servicios que son más dinámicos. Hoy hay internet y redes sociales. Hoy la gente trabaja desde su casa. Hoy ya los domingos no se cierra el país como se cerraba antes. Al mediodía no se cierra el país como se cerraba antes. Entonces, tenemos una economía completamente distinta. Y lo que hemos dicho es, tenemos que ajustar nuestras legislaciones y nuestras estructuras de políticas a lo que es la economía de hoy. Y mucha gente dirá en su casa, bueno, pero eso suena muy complejo, muy sofisticado. Yo no lo entiendo. Necesito que mi situación particular mejore. Y lo que nosotros le estamos diciendo es cierto. Pero para que la situación particular mejore, no puede ser por un decreto o una buena voluntad. Si fuera así, ya se hubiera resuelto. Es que hay que tomar las decisiones que hay que tomar para que el país avance. Hay que tomar decisiones responsables en el momento oportuno para construir la República Dominicana de los próximos 20 o 30 años. Y eso hay que hacerlo de consenso. Sentados en la mesa. El gobierno, los sindicatos, el sector empresarial y todas las personas que quieran sumarse a este proceso. Bueno, el tiempo ha concluido, pero no podemos irnos sin que Rafi, por lo menos nos diga cuál es la posición realmente del CONEP con relación a estos actos de corrupción que se están investigando en la República Dominicana y que la población entiende que ha habido dolo en la administración pública. ¿Qué ustedes piensan en ese sentido? Bueno, la posición del CONEP siempre ha sido en pos de la transparencia, del cumplimiento de la ley y de que el que cometa un acto punible debe ser investigado. Y si se encontraron elementos que sustenten una acusación debe ser acusado y si se encuentran elementos que justifiquen una condenación debe ser condenado. Una cosa es un perseguido político y otra cosa es un político perseguido. Entonces hay que saber hacer esa distinción. Entonces, en los países no puede haber impunidad. Hay que aplicarle la ley a todo el mundo por igual. Bueno, gracias como siempre, Rafi, por estar con nosotros. Así es, gracias a Rafi, gracias a ustedes señores, la amabilidad de sintonizarnos cada día. Mañana, si Dios lo permite, de 6 a 7, aquí estamos en vivo en Tribunal de la Tarde a través de Coral. Buenas. Gracias. 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 Gracias.